Hola, hoy en 40X vamos a contestar la pregunta sobre cómo se prepara la aromática de perejil o de brócoli. Su preparación es muy parecida a las aromáticas normalmente conocidas, pero más limpia y más concentrada. Más limpia porque los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia generalmente tienen las defensas bajas y por lo tanto están más expuestos a infecciones. Y más concentrada porque cuando la van a consumir durante el tratamiento de las quimioterapias, se recomienda que le vayan agregando agua para que alcance a durar durante más o menos el tiempo que demora la quimioterapia. También es muy importante que las personas que tengan algún cáncer o daño en el hígado o cualquier otro órgano, la consuman cada 5 o 10 días para curar o reparar este daño. Y los que estamos sanos podemos tomarla para prevenir daños, ya sea por consumo de muchos medicamentos o cualquier otra razón como grasas o consumo de licor. El proceso de preparación es el siguiente, se ponen a hervir más o menos la cantidad de dos vasos de agua, se toman entre 6 y 8 ramas de perejil o 4 gajos de brócoli, se lavan muy bien bajo el chorro de agua, hoja por hoja y rama por rama. Luego se sumergen en una tacita con agua, se les agrega una cucharadita de bicarbonato, se revuelven nuevamente y se sumergen por completo. Se dejan aproximadamente entre 3 a 5 minutos para que se desinfecten porque tengan en cuenta que no se van a dejar hervir mucho tiempo. Cuando el agua ya lleva herviendo más o menos 3 o 5 minutos, se saca el perejil de donde lo teníamos con bicarbonato, se escurre bien y se agrega el agua herviendo. Se cuentan aproximadamente 40 segundos, se apaga el fuego, se coloca la tapa y esperamos a que se enfríe más o menos por 3 minutos para poder envasarla y llevarla para consumirla durante las quimioterapias o ingerirla de una vez. Se hace concentrada para poder transportar menor cantidad, por lo que la tenemos que llevar hasta el lugar donde se aplican las quimioterapias y para poder estarle agregando agua allí. Si alternan unos días, se prepara de perejil, otros días se prepara de brócoli. Si la persona es hipertensa, entonces obviamente no podemos consumir muy frecuentemente el perejil porque es anticoagulante. Preferiblemente usar el brócoli porque contiene una sustancia que disminuye la hipertensión. Es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Chao.